¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, yo soy el cantante invitado del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 31 de octubre, se maneja con mucho cariño para Arturo, de parte de las hermanas y cuñadas. Así que Arturo, disfruta el lanzón del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 31 de octubre, se maneja con mucho cariño para Arturo, de parte de las hermanas y cuñadas. Y hoy, 31 de octubre, se maneja con mucho cariño para Arturo, de parte de las hermanas y cuñadas. Y hoy, 31 de octubre, se maneja con mucho cariño para Arturo, de parte de las hermanas y cuñadas. Y hoy, 32 de octubre, se maneja con mucho cariño para Arturo, de parte de las hermanas y cuñadas. No tengo trabajo ni de hermana Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo feliz Tú eres mi hermano del alma Realmente la vi En todo camino y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres hombre Tienes alma de niño Atende el pedazo a tus pasos De tu cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros y por eso Y tú no cambiaste Por fuertes los sueños De tu corazón Es un corazón Una casa de puertas abiertas Y tú eres tu mente El más fuerte con el corazón Como dice Y no preciso ni decir Todo esto te digo Pero es tu amor Y tú eres tu vida Y no preciso ni decir Todo esto te digo Después de sentir que eres un niño amigo Un fuerte aplauso Que sea momento para el que se acerque la esposa Y el abrazo vuelve a ver Que se nunca sea amor El besito en toda la puntita y la nariz Te amaré toda mi vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes En razón a ti, mi corazón Tendrá las flores de mi amor en la primavera Que en el verano aumentará el amor Tu admiración Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá un vino a una nueva emoción Y en el invierno, reemplaza el fuego de mi corazón Eso, eso, con lengua sin duda Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Hay un vino a una nueva emoción Si nos dejan, a mí no serás tu beso que me he hecho el amor, y allí, juntitos yo soy, la felicidad de Dios será lo que soñé a vos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y allí nos dejan, si nos dejan, te llevo de lo demás, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. ¡Fuerte aplauso! Eso significa que le están adelantando las 11. Vamos a la palma, la palma, arriba la palma, la palma. Vamos a la palma. ¡Todos! Ay, la, 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 la Yo soy el aventurero Cuando la mujer me gusta Me está casando Vamos a seguir casando ¿A qué hora sales por el pan? Y por eso vengo aquí cantándole mi canción Yo soy el aventurero, bebé Pusití tu corazón Tú sabes cómo es El mundo me importa Porque si no lo que quiero Soy tu amador, bebé Pusití tu corazón Buen amigo Buen hermano Buen cuñado Buen esposo Buen papá El aplauso para él El balón de encarte mejor dicho Muy bien Yo juego Yo juego Yo juego ¿Cómo es que vos seas zapateo así? ¡Sí! 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 Y cuando tanto es que hay salida, ¿sí, amor? Yo soy el aventurero, ya me sugero, le respondo Que si traen a sus piedritas las cuiden, sí, señores O no le sugero, me amabilicen ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó, mi amor, de Usted? Con la culpa, estoy muy rico Yo soy el aventurero El mundo rico del amor Cuando la mujer me gusta Me gusta besar el pelo Si me sigue mirando así con deseo voy a cobrar más Y me gustan Me gustan las almas En la capa de la pala de la pala En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras Palmas, arriba, la palma, la palma En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras En la que te quede ser de las cifras Soy aventurero de fascinador Y por eso traigo el alma de trovador y barrio Yo soy el aventurero Y hasta luego mi gente nos vemos Aventurero Chai Yo soy Palmas, arriba, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, arriba, arriba Al mirar tú y tus ojos en garretos y la forma de mi vida ¡Hoy, Chabela! ¡Venga, Riana! Tiene otra vieja. Y se llama Chabela. Le están cortando los servicios, ya vean. Se cortaron los servicios. ¿Cómo se llama ella? Liana. Liana. Dígale, Dianita, antes de que le corten ahorita el delgazo. Dígale, Dianita, antes de que le corten ahorita el delgazo. Dígale, Dianita, antes de que le corten ahorita el delgazo. ¡Ay, Eliana! 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 ¡Ay! ¡Ay, Eliana! 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 ¡Sí, señor! El aplauso maravilloso que se escucha. ¡Fuerte el aplauso para el mariachi juvenil, primera clase que hizo presencia en esta hermosa celebración y le hacemos entrega de este hermoso mug. Para que cada vez que le echa whisky y cerveza se acuerde de este homenaje tan especial que le brinda sus hermanas y su cuñado. ¡El aplauso para el fuerte! ¡Regálenme un agullo, una bulla! De esta manera lo dejamos, síganlo pasando bueno. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como mariachi juvenil, primera clase. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachi juvenil, primera clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil, primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil, primera clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Vamos todos a bailar! Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!